El inmigrante justicero, luchando en contra de la pobreza y obligado de irse de su propio país. Mascarado, con sueño de luchar en contra de la pobreza. Enfrentando batallas, batallas, batallas de todas direcciones. Desde los campos de obra, los ranchos y los rins. Pero la lucha de su destino lo llevará a enfrentarse en contra lo peor del infierno. Amor, Remolino, Gallo, Yaco y Malo, los reyes del ring. Pero sus reinos tendrán fin al conocer a Lambrista. Los gallos cantan kikiriki, pero con un invento médico, matarán. Y en el mundo de la lucha clandestino, acción, acción, acción. Donde dominan los freeze frames y los crosslines. Donde separan los cabrones y los culeros de los kikirikis. De los gallos meros meros. Y ahora luchará por la justicia, el pueblo y la dignidad de los inmigrantes. Él es el alambrista The Fence Jumper.